qué tal colegas amigos suscriptores que les gusta ver los vídeos de truquero romero aquí les traigo una nueva un nuevo vídeo sólo les quiero mostrar un truck stop que está muy bonito pequeñito pero muy bonito me llamó la atención primera vez que paraba en este lugar y desde que vi la tienda me gustó está bien bonito por fuera me fui a parquear ya que tenía tiempo me metí al parqueo y me fui de curioso a ver la tienda ahora les voy a mostrar un poco lo que es esta paradita de camiones en la ciudad de texarcana texarcana está compartida les dije antes por texas y arkansas esta está todavía del lado de texas así que hay chéquenle nomás les voy a mostrar un poco lo que es aquí el exterior el parqueo y luego vamos a ir un poquito a la tienda como hay cositas bonitas como para regalar recuerdos de todo está bien bonita la tienda espero que les guste el vídeo saludos desde texarcana y no más los que en word azulitos que están ahí al frente eso es un pilot pero muy pequeñito adentro tiene variedad de como tres lugares como tres lugares donde comprar comida diferentes aquí estoy en el interior ahí esta parte parece que la están construyendo como shelf nuevos cosas para para poner todavía más cosas en la tienda al parecer esta tienda es bien nueva yo nunca había parado antes aquí pero por curiosidad me detuve y en realidad si está bien bonito creo que de ahora en adelante ya que yo paso bien seguido por texarcana cada que tenga un poquito de tiempo voy a pasar ahí aparte hay como tres lugares diferentes y venden pollo y variedad de comida ahí pueden ver que hay llaveros de toda clase de recuerdos sé que algunos suscriptores me han me han dicho que les gusta este tipo de vídeos cuando muestro el interior de la tienda esto es texas de todo y para todos está grande el lugar ahí tienen lámparas vaqueros hay también incluso santitos para los sobre todo para los que los católicos vean ahí hay imágenes está justo en la entrada ahí en la salida donde dice bienvenidos a texarcana cuando vienes por el 30 este en esa salida está está esta parada de camiones muy pequeñita les digo que el parqueo tendrá un máximo de unos 15 camiones tal vez entonces supongo que allí en la tarde bien temprano ya está lleno el parqueo porque yo paré a la hora del mediodía había bastante parqueo todavía disponible muy bonitas pintadas las paredes también con dibujos históricos también vinitos y pueden ver que hay allá atrás había quedado ya otro restaurante aquí hay dos más ahora sí ya buscando la salida para seguir mi camino el carretón si este es un pilot pero es un pilot un parqueo no muy común tiene muy poquito parqueo ahí está el restaurante principal de la tienda si ven desde donde está el camión el renegado prácticamente para la izquierda es donde comienzan los los parqueos así mero raza les quería mostrar este lugarcito que me llamó la atención está bien bonito gracias por acompañarme en otra aventura saludos de Troquero Romero